Sara Sálamo vuelve a poner en valor a la familia. La canaria nos está regalando últimamente momentos cariñosos y emotivos en sus redes sociales. Aunque la norma suele ser hacia su hijo recién nacido, Teo, o hacia su pareja, Isco Alarcón, en esta ocasión su nueva publicación ha sorprendido y emocionado a partes iguales. En la imagen se ven parte de los rostros de la actriz y su hijo, aunque la protagonista del texto que acompaña no es otra que la madre de Sara, a quien agradece ayudarle con la conciliación. Gracias por acompañarnos a Teo y a mí en esta aventura. Sin ti no podría haber compaginado el rodar esta película con tener a mi cachorro cerca. Supongo que los abuelos son la verdadera conciliación de la que tanto se habla. Lo cierto es que Sara es una todoterreno y tener a la abuela a su disposición para compaginar la maternidad con el trabajo es todo un lujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!